Finansur, Mi Financiera y también de Sayani, son tres cooperativas que están en los socios que están en la red. Exitosa Arequipa 104.9, la voz de los que no tienen voz, gracias por el pase correspondiente desde Estudios. Indicales que hemos llegado hasta las oficinas de la SBS en el distrito de Yanaguara. Hasta aquí han llegado ahorristas de Mi Financiera, Finansur y de la cooperativa Sayani. Los tres grupos de ahorristas se han juntado y están pidiendo que la SBS intervenga de una vez por todas estas cooperativas que ya desde hace algún tiempo no les están devolviendo el dinero, les han indicado que estarían teniendo problemas, incluso algunas han presentado estos informes financieros en rojo, en pérdida, y hasta ahora la SBS no interviene. A ver, conversamos primero con la representante de Finansur, señora Vanessa, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos ustedes, se han juntado estas tres cooperativas, los tres grupos de ahorristas, y están pidiendo que de una vez por todas la SBS intervenga a sus financieras. Así es, estimados periodistas. Hace más de un mes, aproximadamente, a fines de julio, ha terminado la inspección especial enviada por la SBS a una comisión de seis personas, pero hasta el día de hoy no intervienen, a sabiendas que hay la falta de más de 32 millones. Ya lo saben ya. Ha hecho un arqueo de caja donde hay solo 16 mil soles. Entonces, ¿por qué están esperando? ¿Por qué no nos intervienen? ¿Acaso porque no hay ni un sol? ¿Cómo intervinieron encontrando no sé cuántos millones? O sea, ¿no nos intervienen porque no tenemos un sol? Eso es lo que nos están queriendo decir el mensaje que transmiten los socios. Estamos pidiendo la intervención y que la SBS de una vez empiece con las denuncias a esta tira de delincuentes que manejaron Finansur por cuántos años. En sus narices hicieron toda la jugada, dieron el gran golpe, como dice el abogado, nuestro abogado, falsificando estados financieros, notas contables, ni siquiera, hasta en algunos casos, los aportes y algunos socios, los depósitos a plazo fijo no figuran en los sistemas. ¿Cuál es el estado actual de Finansur? ¿Cómo están? ¿Están atendiéndolos? ¿Cómo están las oficinas? Las oficinas a nivel nacional están todas cerradas. Aquí en Arequipa, al menos la principal y todas, aquí en Arequipa no hay ni una oficina abierta. Lo mismo pasa en Moquegua, lo mismo pasa en Tacna, en Lima, en Cusco, en Puno, en Juliaca. No sé qué es lo que están esperando. Ya se les ha informado que las oficinas a nivel nacional están cerradas, pero no hacen nada. Muy bien, conversamos también con el presidente de Mi Financiera, ¿correcto? Ustedes también, de Sayani, perdón, en todo caso, están ustedes con problemas en Sayani. Incluso nos llamaron a la radio, yo recuerdo varios socios, indicando que ya en algunas oficinas no les querían devolver el dinero de sus ahorros. Efectivamente, señor periodista, antes que nada, un saludo para Radio Exitosa. Creo que los acoge a todos y espero que con ellos nosotros confiamos también. Bien, efectivamente está ocurriendo esta situación casi al mismo estilo de que lo están haciendo en Finansur. Porque poco a poco comenzaron a desaparecer la parte de las directivas. Y cuando nos apersonábamos a la oficina principal, que los tuvieron en Río Seco, dijeron que era propiedad, eran dueños de ellos. Entonces era una propiedad de ellos. Y por lo tanto hemos creído, nosotros hemos pensado, en el momento de depositar nuestros dineros, nos habían dicho de que eran altos intereses, como le digo, con el mismo estilo de... Claro, que las demás financieras tienen problemas. Actualmente, ¿Sayani está atendiendo los recibe o también, al igual que Finansur, ya ha cerrado las puertas? En este momento, aquí en Arequipa ya no hay ninguna oficina abierta, todas están cerradas. Ahora en algunas regiones, inclusive, están cerradas, excepto, me parece que está abierto en esto, en... ¿Y les han indicado, por ejemplo, no hay el dinero para devolverles a ustedes como ahorristas? En el momento de recurrir a esto, a solicitar nuestro dinero, han dicho que no hay dinero. No hay. O sea, la misma situación, digamos, que las otras financieras. Simplemente han dicho de que la directiva, o sea, que acá hay un tira y jale, ¿no? Entre las directivas y entre los cajeros y administradores que en ese momento se presentaron. Pero ahorita, ahorita, ya no hay, solamente hay una de recursos humanos y ya está atendiendo, no hay otra persona. Perfecto, muy bien. Pero no dice, no nos explica nada absolutamente sobre nuestra situación. ¿Cuál va a ser realmente? ¿Desde cuándo está cerrada este Sayaní? Está ya casi un mes, mes y medio aproximadamente. Mes y medio, muy bien. Muy bien, ahí están. Ustedes también de Mi Financiera. También la misma situación, también fuimos a Mi Financiera, me acuerdo, con el Citosa, a atender el problema que ustedes tenían aquí. Sí, y yo soy un socio de la cooperativa de Mi Financiera. Sigue ahorita atendiendo en La Negrita, pero ya han cerrado los demás locales, de La Bellina, de acá de Caima. Nos han prometido en el mes de marzo, que nos, de acuerdo a compromiso firmado en notaría escarsa, que nos iban a devolver nuestros ahorros a partir del mes de agosto. Estamos en septiembre y todavía no nos entregan ni un sol. Hemos tenido una reunión con el señor presidente del Consejo de Administración, el señor Israel Nicolás Chávez Luque, y nos dice que el lunes 12, a las 4 de la tarde, nos va a hacer entrega de los estados financieros auditados y del cronograma de devolución de los ahorros. Entonces, esperemos que cumpla su palabra, vamos a ir ese día y nos haga ver, en realidad, cuánto dinero nos va a tocar a cada uno. Pero ustedes, igual hay un pedido, un reclamo de que la SBS pueda intervenir para transparentar un poco incluso esos estados financieros, porque a veces se dice que presentan los adulteros, los estados financieros y todo, ¿no? Ya, con respecto a mi financiera, no es posible la intervención de parte de la SBS, porque se encuentra en casación con el Poder Judicial. Entonces, lo único que nos queda la esperanza es que ese magistrador, ese presidente del Consejo de Administración, cumpla su, haga su trabajo y cumpla con su promesa. Esperemos eso. Pero acá hay una novedad. El señor que nos ha engatusado, nos ha dicho que sí vamos a salir adelante, es el abogado Wilberdeza. El abogado Wilberdeza también ha estado en mi financiera, diciendo lo mismo, que vamos a salir adelante y eso. Entonces, hemos confiado en él, hemos hecho asambleas virtuales y por eso hemos firmado el compromiso, pero ya pasó ya ocho meses y nada de nada. Claro, sí recuerdo que lo entrevistamos a él también, incluso tenía vinculación, decían, con Credit Cove y todo, hasta ahí llegaba, ¿no? También él habría trabajado algún momento. Acá el señor Oscar Benavente es el gerente general de mi financiera, he renunciado hace un mes. Él también ha sido gerente general de Credit Cove. O sea, toda esta cierta relación de delincuentes ha tenido vínculos con batallanos. Acá inclusive lo tenemos al señor José Luis Anco Mamani. Él es presidente del Consejo de Administración. Él, este, el señor Israel nos ha presentado unos préstamos a sola firma, él y su esposa, y no devuelven. O sea, actualmente el señor José Luis Anco, que es presidente del Consejo Regional de Arequipa, tiene préstamos que le han hecho a sola firma, por ejemplo, en financiera? Es lo que nos indica el señor Israel, que recién ha tenido acceso al sistema, porque lo han tenido bloqueado a él, por órdenes de los batallanos, y ha podido ver que ese señor tiene préstamos, bueno, considerable, ella y su esposa. ¿Se sabe de qué montos? Ahorita no tengo el, no recuerdo bien los montos. Muy bien, muy bien, un dato importante que nos da ahí en todo caso. Bueno, están ellos reclamando en las afueras de la SBS, quieren que en este caso se intervenga, y haya el apoyo de esta entidad de la SBS para que puedan dar solución a sus problemas. Hace instantes hemos estado con los ahorristas de Crédico, que también están reclamando esto por el centro de la ciudad, un problema con todas estas cooperativas financieras en Arequipa. Adelante ustedes en estudios. Muy bien, ahí está en todo caso, nos quedamos en las redes sociales, miren, tres financieras acá que están reclamando, Sayani que ha tenido problemas recién hace un mes y medio, están pidiendo que se pueda entregar los estados financieros, Finanzur que ya venía con problemas desde hace algunos meses, lo mismo con mi financiera que también tiene problemas desde hace algunos meses, y que están haciendo lo mismo, el pedir que se devuelvan los ahorros, eso es lo que quiere la gente, nada más, que se devuelvan sus ahorros, el dinero que ellos habían puesto ahí, y a ver, miren, y sobre todo hay una vinculación, ¿no?, porque son los mismos, ¿no? Ustedes están, o sea, digamos, trabajan en una financiera, de ahí pasan a la otra, pasan a la otra, o sea, es como que están en ese entorno, ¿no?, todos a estas financieras que están teniendo problemas, que no se devuelve el dinero, que al final terminan simplemente cerrando la puerta y le dicen no hay plata, no hay de dónde devolver, y ellos se ven obligados a salir a las calles, a venir a la SBS, a venir al Poder Judicial, a seguir reclamando porque no encuentran otra acción, ¿no?, y eso es cierto, y demora mucho la SBS, ¿no?, ya debería intervenir la SBS antes, como dicen ellos, antes que la plata siga desapareciendo, ¿no?, ahorita van a ir y no va a haber nada de plata, ni un sol, entonces no, debería ir antes para que puedan ellos ser intervenidos. Muy bien, nosotros nos despedimos gracias a los que se engancharon a la transmisión, ha sido su amigo Wilbur Suñiga transmitiendo para ustedes a través de la fonte. ¡SBS, cómplice de estafa! ¡SBS, cómplice de estafa! ¿Qué tal, amigos? Es canal Virales, esto es guerra. Como estamos viendo en las imágenes, estos robos a las cooperativas se inició en el año 2021, durante el gobierno de Pedro Castillo, hasta el 2022 se intervino a la cooperativa Finansur, Isayani, por parte de la SBS, cuando los socios salieron a protestar en una huelga, recién la SBS interviene a estas cooperativas dándose cuenta de este gran desfalco que se hace durante el gobierno de Pedro Castillo.